Nos escribe Jonás que dice, tengo 58 años y me acostumbré a tomar Viagra cada vez en mayores dosis. Quería saber cuánto es lo máximo que puedo tomar en el transcurso de un día. Saludos doctor desde Buenaventura. Bueno, en Buenaventura tenés varios Viagras folclóricos, tipo ese que se llama Se Acuestan 2 y Amanecen 4. Bueno, hay varias cosas que se pueden utilizar allá. Pero bueno, a ver, si vos tomás Viagra o este tipo de medicamentos, a ver, primero te quiero decir, no es bueno que lo tomes por tu cuenta. Evidentemente lo estás haciendo desde hace mucho tiempo, parece que no has consultado a un médico. Son medicamentos que en realidad se prescriben, se venden bajo receta. Entonces, es verdad, uno puede ir y comprarlo porque lamentablemente es así, sin ningún tipo de receta, pero no debería ser así. Y lo que te digo es, hace una consulta médica para ver si tenés una disfunción eréctil, para ver qué dosis se requiere para vos, para ver cómo lo podés tomar. Y de todos modos, te quiero decir una cosa que me parece importante. La dosis máxima que se puede tomar por día son 100 miligramos. Eso es bueno que lo sepas y te lo digo por acá para que no te pases de eso. Pero sí tenés que ir a un médico y hacer esa consulta personalizada porque realmente lo requiere. Hay que ver si estás tomando un medicamento porque de verdad lo necesitas o si lo estás tomando de manera recreativa. Y si no lo necesitas, quizá lo puedas tomar ocasionalmente, lo puedas ir dejando de a poco, puedas ir bajando la dosis de a poco, puedas cambiarlo por otro tipo de medicamento. Pero sea como sea, insisto, consulta al médico. Si es médico urológo, mejor, porque es el que sabe cómo se manejan estos medicamentos. Saludos a toda la gente de la tierra del Pacífico, la tierra de Buenaventura, que conozco, que me encanta su comida, me encanta su gente. Les quiero mandar un abrazo gigante y como siempre estamos en las redes sociales, atentos, echando un ojito.